Llegó, 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 por fin llegó la mujer del futuro, esa mujer que sabe que no usa el fracaso como una excusa para abandonar. ¿Qué tal le parece ese programa tan delicioso que vamos a ver de cómo ser perseverantes y cómo mantenernos? Eso está muy duro. Voy a dejar ese fondo así. O mejor lo quito. Mejor quítelo, María Inmérida. Hola, Débora, ¿cómo estás? Mira, la mujer del futuro sabe que no usa el fracaso como una excusa para abandonar su objetivo, para abandonar lo que ella quiere. La mujer del futuro sabe que logra sus objetivos cuando es persistente. Ella está convencida. Ella sabe que si es persistente, que si insiste, que si se vuelve inflexible ante algo. Entonces, ¿cuál es ese logro? ¿Cuál es ese propósito que yo tengo en este curso de 45 días o en este reto de 45 días? Bueno, mi propósito es ganar autoestima. Ese es mi propósito. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ganar autoestima y quiero aprender a hablarle a mi cerebro. Porque mi cerebro es muy jodido, muy delicado y él tiene cierta forma de cómo hay que hablarle. Entonces, yo le estoy diciendo, mire cerebrito, yo quiero que usted me preste neuronas, que usted quiere, yo quiero que la mujer del futuro venga, se posicione de mi cuerpo, traiga a esa niña pataletuda del pasado y la una aquí y aquí. En el día de hoy, yo quiero ganar autoestima. Entonces, ese es, digamos, ganar autoestima a pesar de los calores que me dan, es parte de la vida. Acepto. Acepto mis 52 años. Acepto. Ok, entonces, voy a compartir, vamos a compartir este video, lo voy a compartir en mi página, en mi fanpage, porque tengo mucha gente que está esperando el anuncio. También lo voy a compartir en grupos, vamos a ver en qué grupos compartimos el video. Volver a abrir la aplicación, Facebook se detuvo, ok, no importa, voy a ser persistente. Entonces, persistir es volver a insistir, persistir es consistencia, persistir es ser inflexible ante mi deseo y ante realmente lo que yo quiero. La mujer del futuro sabe que el fracaso es una excusa. Mire, señorita, ¿quién le dijo a usted, Luisa, no ha llegado? Que me encanta hablarle a Luisa, me encanta hablarle a Vanessa, me encanta hablarle a Gladys, me encanta hablarle a, a ver, Salina Abdiu, Ley, Ley, Leyvi, Yolanda Castro, hola, Leyvi, 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 Yolanda Castro, ¿cómo estás? Me encanta hablarles y decirles que el hecho de que ustedes quieran lograr ganar autoestima No quiere decir que no tengan fracasos Claro, si los fracasos son parte de la vida El fracaso se da porque usted lo intenta y lo intenta y lo intenta hasta que lo logra Entonces usted fracasa tantas veces sean necesarias para usted lograr su propósito ¿Quién le dijo a usted que porque solamente pensó que iba a querer ganar autoestima y perder peso en la primera? Que usted dijo voy a ganar autoestima, voy a perder peso y nunca jamás vuelvo a subir Eso es mentira, eso es mentira porque resulta que usted se descuida inmediatamente viene el sobrepeso Usted se descuida inmediatamente pasa ahí Entonces, la persistencia es precisamente ante el fracaso Entonces, mira se me está cancelando el Facebook Se me está deteniendo Se me está deteniendo el Facebook ¿Por qué? ¿Por qué? A ver María Imelda En este momento lo estoy intentando Voy a reiniciar Sencillo, reinicie ¿Y qué es persistencia? Persistir es insistir Y entonces como me está dañando el internet Tengo un ejemplo de persistencia en vivo y en directo Y A ver, vamos a mirar acá Física cuántica Vamos a ver si esto se puede publicar Ya sé qué pasó Se me prohibió publicar en grupos hasta mañana a las 11 y 30 ¿Qué quiere decir? Que estaba publicando mucho Entonces, el Facebook me restringe el compartir en los grupos Si de pronto uno de ustedes está en algún grupo y me puede ayudar a compartir ¿Por qué Facebook ya me bloqueó? Porque resulta que podemos compartir en grupos Pero digamos cada día por medio Y digamos que en dos o tres grupos máximos Si yo comparto en diez grupos a la vez Entonces lo que pasa es que Facebook me restringe y me bloquea Por eso es que me bloqueó Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Acabé de tener un fracaso Un fracaso es cualquier cosa Un fracaso es que se te dañe el celular Un fracaso es que se te dañe el carro Un fracaso es que no te salgan las cosas como quieres Un fracaso es que no te dejen publicar en Facebook ¡Ay, qué calor! Que no te dejen publicar en el Facebook Entonces, hoy acabo de fracasar en el intento de compartir el video en los grupos Ese es un fracaso Entonces, la pregunta es ¿Entonces yo voy a usar el fracaso como una excusa para abandonar? Entonces, quiere decir que yo ya voy a abandonar Y digo, no, ya sabe qué No sigo con el proyecto Porque es que ya fracasé ¿Por qué? Porque nos duele tanto el fracaso O sea, ¿qué pasa con el fracaso? Y sabes que tu corazón Es donde es el responsable Precisamente de la persistencia Cuando tú te conectas con el corazón Porque la mente Inmediatamente se me bloqueó la computadora Se me bloquea Facebook se detuvo ¡Ay! Inmediatamente como soy tan racional ¡Ay! Me da rabia Inmediatamente me da estrés Inmediatamente la mente se enoja Inmediatamente la mente dice ¡Ay, no! Entonces ya Fracasé No pude intentar publicar Entonces, ¿sabe qué? Me voy Abandono Y resulta que Si yo conecto la mente con el corazón Y mi corazón sabe Mi corazón sabe Que yo no puedo tener una excusa Frente al fracaso Que simplemente aprendí ¿Qué aprende uno cuando fracasa? Cuando uno fracasa aprende mucho Entonces, ¿qué acabé de aprender? Aprender del fracaso que tuve De no compartir el video en varios grupos ¿Qué acabé de aprender? Primero Que no se debe de compartir En varios grupos a la vez Y que máximo son tres grupos Segundo Aprendí que Tengo que compartir día por medio Y máximo tres grupos Que si comparto todos los días Facebook me bloquea Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí Que Tengo que mantenerme Tranquila Llegó Lupita Bravo Lupe Lupe Yo le hago fiestas a Lupe Hermosa, divina, preciosa Entonces Aprendo Que el fracaso Es simplemente Una forma De Lograr lo que yo quiero Revierto El fracaso Entonces Se me dañó el carro Entonces Que aprendí De dañarme el carro El carro Antes de dañarse Me estaba dando Una señal En rojito Y decía Que yo tenía problemas De batería ¿Qué pasó? Que yo no le presté Atención Entonces Entonces a veces Nos mandan mensajes Y nos mandan Y nos mandan Como que nos dicen Con anticipación Ay Lupita Tan hermosa Que amo Entonces Nos mandan mensajes Y nos dicen Mire Con anticipación Soñamos algo Leemos algo Vemos Las ¿Cómo se dice? Las alertas El carro Dice Una alerta Cuando se pone en rojo Pero ¿Qué pasa? Que yo No le presto Atención A las luces Rojas Y como no le presto Atención A las luces Rojas Cuando me suceden Las cosas Entonces Mi niña Pataletuda Mi niña Caprichosa Hace una pataleta Y empieza a decir Ay yo Como soy de De malas Mira lo que me pasó Lupe Ayer se me dañó El celular Lupe Ay Lupe Mira como soy De de malas Lupe Imagínate que Antier me quedé Varada Se me apagó El carro Por batería En media De la autopista Y los carros Pasaban Fum Fum Rápido Y yo que me moría Del susto Y llamé a mi esposa Y no me contestaba Y llamé a mi hijo Y tampoco Y yo sola En medio De la autopista Luisa Lupita Yo amarecí Con el cuello tenso Y estoy muy quieta Viendo videos Claro Porque estabas Muy acelerada Y entonces Te tenías que quedar Quieta Para poder Ver lo que Tenías que pasar El cuello Te está diciendo Quieta Margarita Para donde va Tranquila Potranca No se me preocupe Y entonces El dañarse El dañarse el carro Fue un fracaso Para mí El dañarse el celular Fue un fracaso Para mí El tener el cuello Tenso Y tienes que estar Muy quieta Puede ser un fracaso Para ti Porque Porque no logras Que en dos semanas Vas a terminar el curso Pero Lupita ¿Sabes qué? Es aprender A ver el fracaso Es aprenderlo A ver ¿Qué mensaje Me está trayendo Ese cuello Quieto? ¿Qué quiere decir Cuando el cuello Que Mira Ayer estuve hablando Y que era algo Que íbamos a hablar hoy Muchachas Miren como estoy sudando Todo esto es sudor Oh my god Dios mío Quieta potranca Exactamente Mi potranca hermosa Quieta potranca Tranquila potranca A ver Es que no se me está viendo Como el pelo Ni la cara Ok Entonces Vamos por partes El fracaso Es Algo que va a ocurrir Siempre Que vamos Intentar Hacer un cambio Siempre El fracaso Es lo primero Que vamos a vivir Cuando nosotros Queremos hacer un cambio ¿Cuál es el cambio Que yo quiero hacer En mi vida? Yo quiero ganar Autoestima Entonces Cuando yo quiero Ganar autoestima Y yo sé Que el estrés Me engorda Yo sé Que el estrés Me saca De mis casillas Entonces Yo me estreso Porque se me daña El cargador Yo me estreso Porque mi hijo Coge el cargador Se lo lleva Y entonces Tengo un problema Con la batería Y entonces Se me descarga todo Y resulta Que el fracaso No es fracaso Exactamente Pero la mujer Del futuro Sabe Que no Usa El fracaso Para abandonar Que es lo que pasa Lupita Que yo María Inelda Cardona López Tiene un programa Ancestral Tiene un programa Que viene En mi ADN Tiene un programa Que viene En mis venas Que viene En mi sangre Que viene En mi carne Y que mi carne Es adicta Al estrés A la adrenalina Y al cortisol Y yo soy adicta Y tengo un programa Entonces resulta Que yo tengo Que empezar A hablarle A mis células Porque mi cuerpo Es adicto Al estrés Mi cuerpo Es adicto Al abandono Y cualquier problema Me asusta Porque pienso Que voy a morir Porque pienso Que me agarra El miedo Porque pienso Que no me va a resultar Porque pienso Que esto no era para mí Porque pienso Que estoy en el camino Que no es Ahora Lupita No me vaya No me vaya a decir Que porque tiene dolor En el cuello Y que le faltan dos semanas Para terminar Su programa De locución No me vaya a decir Que es que Dios Le está diciendo Que usted no va a ser locutora Y que entonces Que siempre que va a terminar Algo le pasa algo Porque es un programa Que usted repite Entonces es un programa Que repito Empiezo las cosas bien Y cuando ya voy a obtener El éxito Y cuando ya voy a terminar Yo misma Conmigo misma Me saboteo Y yo misma No me doy cuenta Y hago cosas Para sabotearme Y que se me dañen las cosas Y me pase algo Y me estrese Y el cuello Es perfectamente Un estado de estrés Porque el estrés Resulta Que Presiona Este Este Los músculos Se tensionan Porque Estás en supervivencia Y él lo que hace Es que Él está así Quieto Los músculos No se pueden Están rígidos Porque como estás En estado de supervivencia Y es porque Ya vas a terminar Algo Que tú querías Con todo tu corazón Y que es el sueño Más grande Y más anhelado Que tienes Porque vas a ser Locutora Que ya lo eres Solo que como Hay una inseguridad Necesitas que te certifiquen Para poder decir Yo soy locutora Graduada De No sé dónde Y no sé dónde Pero la locutora Es hace años Cuando hace los videos Cuando hace los audios Lo es en la sangre Es como cuando Yo quería ser escritora Yo necesitaba Que me certificaran Y me puse a estudiar Comunicación escrita Para que me dieran Un certificado Y yo dijera Sí, mira Si soy escritora Certificado De que yo hice Un estudio De comunicación escrita Cuando lo llevo En la sangre Pero como nosotras Somos tan racionales Como Llegó Alicia Llegó Alicia Bravo Llegó mi otra amiga Llegaron mis amigas Muchachas Estoy que me muero del calor Y tengo el aire prendido O sea No es que no haya aire Aquí en la casa Es que Hay aire Pero la María Inmelda El calor Se le exagera Miren como tengo El pelo de largo Ay Qué emoción Mi pelo me está creciendo Está llegando La mujer del futuro Oh my God Después de que se me cayó Totalmente ¿Saben con qué? ¿Saben qué hice? Para que el pelo Me volviera a crecer Les cuento Les digo la oración ¿Qué hice? ¿Quieren que les diga La oración? ¿O no? A ver ¿Quieren que sepan Cómo me empezó A crecer el cabello ¿Saben cómo lo quiere La mujer del futuro Por acá? Ay Una cabellera Sí, divina Preciosa Bueno Es que saben Que yo soy Más chismosa Yo soy como Las chismosas De la cuadra Ay Ustedes Me está creciendo El cabello Miren A mí se me cayó Todo el cabello Usaba Usaba Pelo postizo Y me valía 500 dólares Ponerme el pelo De nuevo Porque compraba Pelo humano Y me lo pegaba Esas fotos Que ustedes ven En el Facebook De hace 5 años Son mentiras Yo no tenía El pelo tan largo Era postizo Entonces Me valía Mucha plata Entonces Me ponía Pelo Humano Postizo Y la apuesta De eso Se demora Como 5 horas Te da piquiña Te pone mal genio Los primeros días Y luego Hay que hacérselo El retoque Hay que hacérselo Cada Máximo 3 meses Y eso era Una Cuota De 500 dólares Cada vez Que yo me iba A hacer el pelo Hasta que Un día Dije María Imelda Acepte Su calvera Acepte Que su pelo Se le cayó Ese es otro Fracaso Sí Porque se cae El pelo Porque resulta Que yo vivía Muy estresada Y yo daba clases Sobre cómo invertir En la bolsa De valores Y yo enviaba Las señales Y resulta Que yo empecé A mandar señales Que ya no funcionaban Porque la bolsa De valores En ese entonces Ay ese es el otro Chisme Que les iba a contar Ayer Vamos a continuar Continúo con la servilleta ¿Quieren que continúe Con la servilleta? Sí, sí, sí Chisme 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 De servilleta Son los mejores Son los mejores chismes Listo Voy a continuar Con la servilleta Porque ayer Quedamos en ese proceso Y Muchachas No sé por qué Pido disculpas No sé por qué Pido disculpas Y por qué Pido permiso Para secarme la cara Pero Perdón Muchachas Me disculpan Y tranquila Relájese Tome agua Miren el vaso Que conseguí Porque el otro vaso Que tenía Se me dañó Porque le eché Agua caliente Ay, mira la lupita Cada día se transforma En una mujer Determinada Matutina Soy tan feliz Agradecida Porque cada día Que me transformo En la mujer Determinada Que necesito ser Para crear el ingreso Los negocios El estilo de vida Que mi familia Y yo necesitamos Queremos y merecemos Vivir Oh my god Excuse me Oh my god Lupita Como hablas De mujer determinada Usted sabe Que la perseverancia Es determinación ¿Sí o no? La perseverancia Es determinación Bueno Marinelda Concéntrese Voy a hablar De Cómo se me cayó El pelo En qué año Se me cayó Mi pelo Cuando yo estaba Joven Quieren que les muestre Una foto De cuando yo estaba Joven Sí Ay Sí Espere que Yo les chismeo De todo No, pero ¿Sabe qué? Me voy a ir De chismosa A mostrarles Hasta allá Porque es que El chisme Tiene que ser completo ¿Sí o no? Miren Miren Muchachas Miren 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 Cómo era yo Miren Cuando Santiago Tenía cinco años Miren mi cabello Dónde era Este era natural Miren a mí A María Imelda Con ese niño De cinco años Miren Ok Miren Dónde tenía el cabello Largo Casi en la cintura Porque como era tan crespo Tenía que tenerlo Pues imagínate Imagínate Dónde Ok Listo Y miren Dónde lo tengo ahora O sea Este es mi pelo Si yo le hago así Vea dónde me queda Y este era el que tenía Y este Es el que tengo ahora Ok Listo Vamos Para allá Y la mujer del futuro No ha atendido la cama Porque ahorita Estoy muy ocupada Haciendo el video La mujer del futuro Está haciendo sopa Miren Es que la mujer del futuro Es muy juiciosa Vea Estoy haciendo pollo Mientras que Mientras que hago el video Cocino Esas somos las mujeres ¿Sí o no muchachas? Listo Continúo ¡Ay! ¡Qué emoción! Esta mujer del futuro Hace de todo Mi hijita Y ya no me estreso tanto Bueno Entonces Comparto mi afirmación matutina I love you so much Thank you Lupita por aparecer de nuevo Te amo Ok Entonces Este cabello Que yo tenía Que ya lo vieron Que lo tenía hace 15 años A mí se me cayó Todo mi cabello Porque me dio Una cosa Que se llama Tiroides ¿En qué año Me dio tiroides? Aquí lo anoté En la En la En la servilleta Vas a anotar Las enfermedades graves Que te dieron Por favor Eventos importantes En el 2010 A mí Me dio Una enfermedad Que se llama Tiroides ¿Y por qué me dio tiroides? Yo que trabajo El sobrepeso emocional Porque resulta Que yo en el 2010 Dictaba cursos Sobre cómo invertir En la bolsa Y tenía una escuela Física Donde dábamos cursos Y yo era profesora Y enseñaba Cómo invertir En la bolsa De valores Ese fue mi primer Trabajo Después de que fui Profesional En los Estados Unidos Y hice un curso Que también me certificaron Como trader En la bolsa De valores En estos días Me dijeron Mi esposo Me dijo Mami Aquí están Los certificados Y yo le dije Ay bote eso Que yo ya no los quiero Se me olvidó Debí haberlo tenido Para tener la prueba Científica De que yo hice El certificado Ay bueno Importa Listo Entonces resulta Que en el 2010 Yo me creía La mujer No sé Entonces yo dictaba cursos Sobre cómo invertir Ganaba dinero Y también Enviaba señales Inclusive yo tenía O sea Cobraba 200 dólares mensuales Por las señales Que yo mandaba Y digamos En el 2010 En el 2011 En el 2012 Yo enviaba señales Si ustedes revisan Mi YouTube Yo empecé a hacer videos De cómo invertir En la bolsa Desde el 2011 Entonces Para resumir el cuento Ustedes no saben El estrés Que a mí me daban Y por esa razón Es que yo tengo Tantas pantallas Porque yo necesitaba ver Todas las señales Aquí en la En la Oh my god Yo necesitaba ver Todas las 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 señales Aquí en la En la pantalla Entonces Se me empezó A dar un estrés Muchachas Porque Porque resulta Que yo enviaba Las señales Y yo ganaba Y me salía Pero porque Yo era más Yo sabía la técnica La técnica es Usted entra en la Bolsa de valores Pero usted tiene Que sacar ganancias Y usted tiene Que tener un fondo O sea Como un Como un Como un Como un Como un balde Que tiene Que está tapadito Y se le echa el agua Y usted sabe Que esto No tiene un huequito Por aquí Y entonces Yo ya sé Que gané Y yo me salgo Esa era mi técnica Entraba Invertía Y me salía Con las ganancias Pero resulta Que mis estudiantes No eran así Eran ambiciosos Querían ganarse Toda la plata Del mundo Y no sacaban Las ganancias Y resulta Que la bolsa Sube Y baja La bolsa Es Es La bolsa Es así Mira La bolsa De valores ¿Y qué tiene que ver La bolsa de valores Con lo que estamos hablando? Mucho Es que Oh my god Mira La bolsa de valores Es así Y uno cree Que va para el cielo Y cuando menos Piensa en un día Se cae Y se pierde Hasta lo que no está escrito Y lo único Que llueve Es sangre Entonces resulta Que En el año 2012 En el año 2012 Duré dos años Sin pelo Poniéndome peluca Y en el 2012 Tuve un coach Con una muchacha Que hablaba Sobre las emociones Graciela Tálamo Ella es coach Y resulta Que Ella me dijo María Imelda Tienes tiroides Porque tienes Un afán Con el tiempo Y mandan las señales Y te estresas Porque ese trabajo No te hace feliz Y yo No No Ese trabajo Te estresa Y tú te crees Que eres invencible Y tú no eres Invencible Y tienes que aceptar Que Tú no tienes Que resolverle La vida a nadie Y yo What Y entonces Yo que he invertido Más de 50 mil dólares En educación Que he hecho Los mejores cursos De cómo invertir En la bolsa De valores Que yo soy Una Tesa Trader En la bolsa De valores Y yo me sentía Como la mujer Súper Súper Maravilla De la mujer De inversiones En la bolsa De valores Y que yo soy Financiera Y que yo soy Una dura Y mando Señales Si hago Que la gente Gane dinero Usted me va A decir A mí Que yo Deje eso Y me dijo Sí Marinelda Porque eso Te está llevando A la muerte Y vas a quedar Calva Como los que invierten En la bolsa De valores Y yo Me dice Usted no ha notado Que todos los que invierten En la bolsa De valores Quedan calvos Quedan calvos Y yo No way No me diga Eso Es linda Somos lindas Como quiera Ay tan linda Mi Betty Hermosa Gracias Mira que estoy Aprendiendo A aceptarme Tal cual Ese es el primer Paso de la autoestima Me acepto Tal cual Bueno Entonces Yo dije Oh my god Yo que voy a hacer Voy a dejar De ser Trader En la bolsa De valores Y me pagaban 200 dólares Cada uno Cada estudiante Me pagaba 200 dólares Generaba un ingreso Por Por dictar Cursos Sobre como invertir En la bolsa De valores Hacía cursos Online Oh my god Yo voy a dejar Esto Porque tenía Que tomar Una decisión Tenía que tomar Una determinación Y tenía que decir ¿Sabe qué? Ya no más Bolsa de valores O la bolsa De valores O mi salud Porque mi pelo Yo hacía así Y el pelo Se me caía Y los ojos Como tenía tiroides Este ojo Se me estaba Saltando Y este otro Se me estaba Apagando Ojalá yo Encontrara las fotos Me toca Hacer una búsqueda Para que ustedes Vean Cómo la tiroides Me estaba Desgastando Tuve una tiroides Grave Y ese es otro Fracaso Ese es un fracaso Estar enfermo Nosotros Vemos la enfermedad Como un fracaso Vemos la enfermedad Como algo malo Y esa enfermedad De la tiroides Me hizo parar Y yo dije Dios mío ¿Qué voy a hacer? Como el pelo Se me caía Y lo tenía Debilito Era parecida Como un chicle Entonces Yo Empecé A darme cuenta Que las enfermedades Afectaban Mi cuerpo A nivel Emocional Entonces Yo tenía Un problema Con el tiempo La caída De pelo Significa Que tú Tienes un problema Con el tiempo Crees Que no vas Que no vas A tener Tiempo Para hacer Y realizar Tus sueños Entonces Yo ya En ese entonces Tenía 48 años Esperen Mi verdad Que es que Necesito Juntarles Esto Y empecé Ya Con 48 años Y empecé A escribir Porque el estrés Me estaba Matando Y quiero Es que Es que Mira Es que Definitivamente Me di cuenta Y empecé A escribir Cuáles son Los errores Que se Cometen Al fijar Metas Financieras Entonces Uno de ellos Era Desperdiciar Tiempo Y energía No saber Elegir No aceptar El cambio No disfrutar Del proceso No saber Escucharte Ni escuchar A los demás No querer Servir Y no tener Motivación Esto lo escribí En medio De esa De esa Angustia Y entonces También Me puse A escribir Este otro libro Que se llama Invierte en ti Tú eres el mejor Activo Y entonces Dedicado A mi hijo Y entonces Doy agradecimientos Wow Y me pongo A mirar Que entonces Para salirme Del estrés Y para salirme De la frustración Y para salirme Del fracaso Porque yo Había abandonado Dejé De dictar Cursos Sobre cómo Invertir En la bolsa De valores Otro programa Que se llama Abandono Entonces Empecé A juntar Abandoné Mi profesión De contadora Pública En qué año Cuando me vine Para Estados Unidos En el 2001 Entonces El cerebro Va procesando La información 2001 Abandoné Mi familia Abandoné A mi mamá Abandoné A mi papá Abandoné A eso Luego Viene otro programa Que dice En el 2003 Me separé De mi papá De mi esposo Del papá De mi hijo Otro fracaso Luego viene Otro programa Que dice No, es que yo soy Trader en la bolsa De valores Y yo voy a lograr A terminar Y yo me gradúo Porque yo soy De las que me gradúo Como Lupita O yo Lupita Entonces Yo me gradúo Y yo voy Y me certifico Porque yo necesito Pruebas Ve, aquí está El certificado De que yo soy Trader en la bolsa De valores Y he invertido Más de 50 mil dólares Y que yo sé Lo que estoy hablando Entonces Resulta Que en el 2006 Ya era trader Ya invertía En la bolsa De valores Y me creía La súper 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 Nice Y resulta Que también Me tenía Que abandonar Porque la tiroides Me había agarrado Y el pelo Se me caía Sí o no Mónica ¿Te acuerdas Cuando yo tenía El pelo Cuando estaba Joven Y bella Que luego Uno dice Ay la vejez Me llegó Se me está cayendo El pelo ¿Qué voy a hacer? Abandono Otra vez Programa de abandono Entonces Peor Me enferme Más Porque ya tenía Que dejar De ser trader Porque yo ya no quería Más que se me cayera El pelo Y porque yo tenía Que tomar decisiones Y tenía que dejar De dictar Las clases Y entonces Yo pensaba Dios mío Y yo que he vendido Ropa Y yo ya quiero Dejar de vender Ropa Y yo pensaba Que el ser trader En la bolsa De valores Me iba a dar Los ingresos Para no vender Ropa Porque yo vendía Ropa colombiana Entonces tenía Un encuentro Y decía Y ahora yo ya Tengo 48 años Yo que voy a hacer Y eso en que año fue? En el 2000 Aquí están las pruebas A las pruebas Me remito Porque me gusta Hablar con pruebas Eso fue en el 2014 Que empecé a escribir Entonces dejé de ser Trader en la bolsa De valores Y hasta aquí Me puse el dinero Y hasta aquí Me puse Porque necesitaba Reconocimiento La foto aquí adelante Porque yo necesito Reconocer Que yo si soy trader Yo soy contadora Pública Titulada La universidad Autónoma Latinoamericana Yo soy trader Pero ahora Voy a dejar de serlo Pero necesitaba Decirme Y contar Porque fracasé Y yo ya quiero Ay ya no quiero Luchar más La frase La frase es la siguiente Para los que se le están Cayendo el pelo Escríbanla por favor Es más Se las voy a escribir Aquí Y empecé a repetirme Una frase Es más No les voy a mentir Porque yo necesito Tener pruebas Como siempre Yo tengo las pruebas A las pruebas Me remito Miren donde tengo La frase Y la tengo escrita En el baño Señorita Miren Vean ahí Tómenle foto Caída del pelo 71914 No lucho más La divinidad Está conmigo Todo está en mi interior Confío El mundo está aquí Para ayudarme ¿Qué más necesito? ¿Le tomo la foto? Díganme Si le tomé la foto La tengo aquí En el baño Fíjense aquí Coloquen esa foto Miren Miren Cansancio Cómo amarme ¿Cuánto hace Que yo estoy buscando Amarme? Oh my god Yo soy una niña Muy traumada ¿Sí ven cómo Soy de traumatizada? ¿Ustedes creen Que es que yo estoy jugando? ¿Ustedes creen Que a ustedes Son las únicas Que les pasan Las tragedias En la vida? ¿Ah? Venga Acompáñenme aquí Yo le Yo le Yo Doy una Una vuelta A esta casa Uy ese pollo Me está cayendo Más rico Mmm Qué rico Bueno Ya vieron la frase ¿Quién me la puede copiar? Se me olvidó la frase Claro que me Me Fueron tres meses De clases teóricas De junio a agosto Práctica En cabina Ay Qué emoción El aire Con programa De diseño Por uno mismo Wow I love you I love you I love you Qué rico Lupita Me encanta Me encanta Que estés Con ese éxito Y ese es un éxito Y ese es un propósito Y tienes que ponerlo Dentro de tus logros Logré Ser Tres meses Ser locutora Y tienes que empezarte A aplaudir Y hoy que estás en la casa Dices Qué rico Que soy en mi casa Que puedo disfrutar El éxito Listo Continúo Yo también Por eso digo Ya lindas somos Dice Betty Que somos lindas Que ya somos hermosas Ya Sí señora Ya somos hermosas Ese es el primer tratamiento Que tenemos que hacer Me acepto tal cual Así Sin maquillaje Con el pelito cortito Estoy en proceso Qué importa Qué importa Así me acepto Bueno Continúo Entonces resulta Que vieron la frase Si alguien la pudo Percibir Para escribirla Y si no Yo se las escribo Más tarde No lucho más A ver Voy a escribirla Voy a tratar de escribirla No lucho más Una frase Afirmación Para la caída Del cabello 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 O pelo Nosotros le decimos pelo A ver Vamos a ver Qué escribo Entonces Dos puntos No lucho más No No lucho Más La divinidad Está Conmigo ¿Sabes qué le añadiría yo? No lucho más Me rindo Me rindo No lucho más No lucho más Entonces me arrodillo Arrodíllese Señorita Arrodíllese Eso no Eso no le daña a usted Las rodillas Si usted se arrodilla Y dice Sabe que no lucho más La divinidad Está conmigo Dios está Conmigo Ay mija Ahí es donde tenemos Que llamar a Dios Porque qué más vamos a hacer Por todos los lados Él me sale Ay ese Dios Es maravilloso Ese Dios Es hermoso No lucho más Me rindo La divinidad Está conmigo Qué más necesito Qué más necesito Ya tranquila Te querís La afirmación Para la caída del pelo Me rindo No lucho más La divinidad Está conmigo Ay qué más necesito Qué más necesito Dios está conmigo Ya Ya Tranquila Tranquila No lucho más La divinidad Está conmigo Arrodíllese Arrodíllese Ya No Ya Tranquila Tranquila No va a pasar nada Entonces Resulta Que en ese mismo Periodo Aquí hubo una crisis En Estados Unidos Las casas Perdieron valor No sé si se dieron cuenta Y para el cuello Ay qué hermosura Ay usted es muy hermosa Espere pues Espere pues Espere mi amor Yo le escribo Espere un momentico Yo le escribo Que es El cuello Lupita Deme un segundo Ya le voy a decir Qué significa Lo del cuello Espere un momentico El cuello Es Que usted Está Así Sí o no Estás estresada Que te está estresando Lupita Lupe Cuéntame Cuéntame Que te está estresando Qué pasa pues A ver Qué le pasa El cuello Qué es el cuello Vamos a ver Qué es el cuello Dame un segundo Yo te escribo Es el cuello Ay mira Ya te voy a escribir El cuello Es estrés El cuello Es que estás cargando Qué está cargando O sea Cuando uno se cansa De aquí Es porque está cargando Algo A ver Vamos a A ver Vamos a ver A ver Vamos a hacer Una 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 cosa Es que yo Yo no hago Si no A ver Mira Lupita Yo tengo esta maleta Y me la pongo acá El cuello Ay A ver Lupe Así estás Lupe Si ves Eso quiere decir El cuello Ay Pues Julia Qué maleta Estás cargando Lupita Más Más gráfica No puedo ser Lupe Oh my god Oh my god Quiere más gráfica Quiere más gráfica Es que yo soy muy gráfica Mi amor Ay qué risa Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El cuello Es La prolongación De la cabeza O sea Tenemos Cinco sentidos En la cabeza Y los movimientos Del cuello Aumentan El perímetro De percepción De los sentidos Es una zona De comunicación O sea En este momento Hay un problema De comunicación Entre tu cabeza Porque el cuello Este cuello Es lo que es La comunicación El cuello Es Este chakra Donde nosotros Nos comunicamos Es La mente Con el corazón Se comunica A través del cuello Y resulta Y resulta Que tú Te vas a graduar De comunicadora Y estás Que te mueres Del miedo Está Que estás Así Ay ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En el cuello Que yo voy a ser Comunicadora Qué responsabilidad Tan grande Oh my god Es una Una zona De comunicación Entre El cerebro Y el corazón Y estás Que te mueres Del miedo ¿Dónde te duele? ¿Acá? ¿O te duele acá? Dios mío Ayúdame Adivinen quién es Mi papá Sí señor Lupita El cuello Es un desacuerdo Entre lo que usted Piensa Y lo que usted Hace Me duele atrás Ok Te duele atrás Y es El cuello Quiere decir Si te duele acá Quiere decir Que yo pienso Una cosa Y hago la otra Usted piensa Una cosa Y hace la otra Usted dice una cosa Y hace la otra No hay una concordancia El cuello Es una concordancia No sé mi papá ¿Qué está haciendo ahí? El cuello Es Que no hay una concordancia Entre lo que yo pienso Y lo que yo hago Es Un desacuerdo Entre lo que pienso Y hago Pienso una cosa Pero con mis manos Hago la otra Ese es el cuello Ok Ok En el lado izquierdo Quiere decir Que es un problema Del lado Femenino Es un problema Femenino Ay pero mi papá Habla Oiga Ya le están arreglando Eso Ah le está arreglando Ya la lavadora Ah que bueno Ah bueno Me alegro Bueno Bueno señoritas Lo que pasa es que mi papá Entra Y él habla Como si no pasara nada Entonces ahí está Perdón por la interrupción Y que tiene que ver Y que tiene que ver Lo que estamos hablando Con todo lo que estamos hablando Es una incongruencia Exactamente Estás pensando algo Y estás actuando Y tu cerebro Tu cuerpo Habla A través De El dolor Para que puedas decir Ok un momentico A ver Voy a parar acá Y me voy a dar cuenta Que estoy pensando una cosa Y estoy haciendo la otra Entonces es una incongruencia Exactamente Y como se alivia uno Así como estás preguntando Que es el dolor en el cuello Por ejemplo A mí se me dañó el carro Entonces yo pregunté Mira cuando se daña algo En tu carro Cuando se daña algo En tu cuerpo Cuando se daña algo En tu casa Son mensajes Que te están enviando Para que tú puedas Corregir algo Y lo malo Que te sucede El fracaso Que te sucede Es simplemente Para que lo puedas Corregir Entonces ¿Cómo hago Para ser congruente? Esa es una buena pregunta Esa es la primera El primer paso Para aliviarme Es precisamente ¿Cómo hago Para ser congruente? Ese es el primer paso Para aliviarte Porque ya estás dispuesta A que te llegue La información Ya estás dispuesta A decir Ok Mira Ayer me vi una película Les recomiendo Que se vean esta película Está en Netflix Anótela ahí Que ahí están La respuesta Señorita La película Se llama Espérense la paso No Estoy Loca De Netflix Ok Te voy a pasar Esta película Para que te dé Ok Ok Share En Facebook Face Copy Lupita ahí va Te la vas a ver Y ahí vas a encontrar La respuesta Pero te la voy a decir Ok Resulta Que cuando yo niego El problema El problema que yo tengo No estoy loca Pero acuérdate Que tenemos que ser locas Para hacer un cambio Ok Pero vas a ver La respuesta En la película Entonces Primero Te recomiendo Que veas la película Eso es lo primero ¿Cómo hago Para ser congruente? Primero Te recomiendo Que veas la película No estoy loca Ese es el primer paso Segundo Me doy cuenta El problema es ¿Cómo hago Para dejar el alcoholismo? ¿Cómo hago Para dejar de ser gorda? ¿Cómo hago Para dejar este problema? La respuesta es Reconociendo Que yo tengo Un problema Entonces Yo reconozco Y acepto Que soy incongruente Pienso una cosa Y digo la otra Yo María Imelda Cardona Acepto Y reconozco Que soy incongruente Te voy a dar un ejemplo Yo María Imelda Cardona Reconozco Y acepto Que el carro Se me dañó La batería ¿Por qué? Porque yo Estoy desconectada Porque no tengo batería Porque me está haciendo Falta energía Descargarseme La batería Del carro Quiere decir Que yo tengo Un problema Eléctrico Del sistema nervioso No hay electricidad Y si no hay electricidad ¿Qué pasa? Se descarga todo Y si se descarga todo ¿Qué pasa? No hay un poder humano Que trabaje La electricidad Es lo que nos da La energía Entonces yo Me estoy bajando El nivel de energía Mi energía Se me está perdiendo ¿Por qué? Se me está perdiendo La energía Explícame Entonces el carro Se me dañó Apá Esta semana Me quedé varada En la mitad De la carretera Se me varó El carro Se dañó La batería Y se me dañó El generador De energía Y me quedé En la mitad De la autopista Sintiéndome sola Y abandonada Y volvió La crisis De la niña Que siempre tiene Un problema De abandono Y entonces Segundo paso Anótenme Por favor Los pasos ¿Sí? Sí Lupita Gracias Que es que Lupita Lupita Es una mamacita Muy linda Segundo paso Acepto Primero Acepto Y reconozco Que yo Tengo una desconexión Porque yo pienso Una cosa Y hablo La otra Y voy a aplicarla Para mí Reconozco Y acepto Que se me dañó El carro Se me descargó La batería Porque yo Estoy perdiendo La energía Y la electricidad Quiere decir Que con la energía Yo puedo trabajar Y yo tengo Ánimos Entonces estoy Perdiendo La energía Estoy perdiendo El ánimo Estoy perdiendo Tengo un problema En mi sistema Nervioso Se me está acabando La motivación Tengo miedo De que De porque Como puse Que iba a ser Un libro Que se llama Las puertas del cielo Están abiertas Para ti Y ya me puse Un compromiso De que va a ser Para el agosto 22 Me estoy Que me muero Del miedo Y resulta Que apenas Dije Que las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Mi mente Pensó Que tengo Mucha responsabilidad Y que A mí no me debe De pasar nada Porque si las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Tú no puedes Sufrir Nada Y resulta Y resulta Que eso Es mentira Y resulta Que Me estaba Diciendo Una mentira Así no es La presentación Que yo tengo Que hacer De mi libro Las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Porque yo Decido Tener una Percepción De lo que Me sucede Diferente Pero no quiere Decir que a mí No me va a pasar Nada Hola José Cómo estás ¿Entendés Lupita? Entonces Segundo paso Me doy cuenta Acepto Que yo tengo Un problema De energía Y Lo Trabajo Y digo Bueno listo ¿Y quién le dijo A usted Que usted tenía Que ser perfecta? Y resulta Que el tema Que estamos Trabajando hoy Me cayó Como pedrada En el ojo Como decimos Y me cayó Como Wow El fracaso No es la excusa Para abandonar Ay bravo El paso Yes Ok Entonces el fracaso No es la excusa Para abandonar El que yo diga Una cosa Y el que yo diga Una cosa Y haga otra Perdón El que yo piense Una cosa Y haga otra No es una excusa Para abandonar Lupita Ah pues claro Normal Todos Absolutamente Todos Decimos una cosa Y actuamos de otra Todos somos Incongruentes ¿Por qué? Porque la mujer Del futuro Piensa una cosa Pero la niña Pataletuda Hace otra Y su niña Pataletuda Le dijo ¿Sabe qué? Lupita No le presto más Mi cuerpo Y necesito descansar Porque usted me tiene Hasta aquí Me tiene harta Porque usted me está Exigiendo demasiado Y ya no le voy a Trabajar más Punto Usted me está Exigiendo demasiado Lupita Y ya Y la niña Pataletuda Le dio la gana De quedarse en la casa Hoy Y para eso la enfermó Para que usted se quedara Quietecita Y estuviera en mi programa ¿Vio? ¿Sí vio? ¿Sí vio? Se alivió ¿Cuánto apostamos Que te aliviaste? Mueva el cuello Mueva el cuello Así Mueva el cuello Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces ¿Sabe qué, Lupita? Yo soy más flexible Porque el cuello Es flexibilidad ¿Sabe qué? Yo voy a ser flexible Con mi cuerpo Por favor Se puede decir así Yo Lupita Soy flexible Respire profundo Y haga como el ocho Trate Yo sé que no lo puedes hacer Por ahora Porque te duele Pero Yo soy flexible Yo soy flexible Yo me permito fluir Yo soy flexible Y yo me permito fluir Yo soy flexible Y yo me permito fluir El dolor del cuello Se manifiesta Cuando la persona Mueve la cabeza En cierta dirección Entonces Mi dolor de cuello Es porque Yo no quiero Voltear la cabeza Para otro lado Porque yo parezco Un caballo cochero Lupita Si está escuchando Lo que le estoy diciendo Yo soy flexible Y me permito fluir Yo acepto Y reconozco Que soy loca Te vas a dar cuenta En la película Pero Yo acepto Y reconozco Que soy loca Yo acepto Y reconozco Que soy inflexible Pero ¿sabe qué? Voy a empezar A ser flexible Yo voy a empezar A aceptar Y a dejar fluir Unas veces Miro para allá Otras veces Miro para allá Otras veces Miro para allá Otras veces Volteo Y miro hasta allá Otras veces Volteo Y miro hasta allá Otras veces Bajo Y miro hasta allá Otras veces Miro hasta allá Y otras veces miro el infinito y otras veces miro la tierra y la vida es así es flexible sí señorita es que le estoy dando a ver cuál es la a ver qué el caballo cochero para dónde va ahí puede mover tiene que ser el derecho no mire para ningún lado que se pierde mi amor tranquila quieta potranca sabes cómo estás haciendo sabes quién está así a ver quién está haciéndole las riendas a usted sabe usted qué está haciendo lupita la está cogiendo con las con las estás queriendo ser un caballo cochero y usted no es un caballo cochero mi amor ok entendió o no entendió mi hija le pego una pela pao pao mueva la cabeza mueva el cuello y verá que ella se alivió ¿saben qué? yo ya aprendí a conectarme con Dios conéctese con Dios conéctese con su Espíritu Santo conéctese con Él que Él le va a decir tercer paso ok necesito recibir un mensaje mi cuello necesita recibir un mensaje entonces escriba en su cuaderno ¿qué significa mi dolor de cuello? ¿qué mensajes me quieres mandar? ¿qué mensaje me estás mandando con el dolor en el cuello? ¿en qué parte? escriba esto lupita por favor ¿en qué parte de mi vida tengo que empezar a ser flexible? por favor ¿me lo puede escribir? ¿lo escribió? a ver ¿qué parte? ¿qué parte de mi vida tengo? ¿en qué parte de mi vida ¿en qué parte de mi vida debo de ser flexible? esa es una pregunta que te tienes que hacer ahora ¿dónde es cuando está la respuesta? puede ser que yo ya te la di hoy aquí y si no la mejor forma de recibir una respuesta es usted la escribe en su cuaderno señoritas usted la escribe en su cuaderno es que este cuaderno es muy importante usted la escribe en el cuaderno usted la escribe en el cuaderno y coloca ¿cómo oír la voz de Dios? ¿cómo voy a oír la voz de Dios? Lupita mira esto era para ti hoy ¿cómo oír la voz de Dios? usted coloca en el cuaderno y le dice ok acepto reconozco que yo tengo un problema listo acepto y reconozco que que hay una desconexión me falta carga me falta batería hola doctor ¿cómo está? ayer me puse a estudiar por qué mi carro se dañó y resulta que me falta batería me falta energía me falta hay una desconexión no tengo más energía y sin energía no continuamos y sin energía pero ¿sabe por qué? porque entonces yo le dije a Dios listo Dios ok entonces explíqueme ¿qué tengo que hacer? entonces fui y averigüé para eso está Google y para eso está el doctor que me dijo que era una conexión entonces yo le pregunté a Dios Dios ¿cómo me conecto otra vez? ay tan linda mi Alicia I love you so much ya te digo voy a terminar con con lo con este con lo de Lupita y ya te digo lo de los maridos ¿qué es un mareo? inestabilidad cuando uno se marea cuando se mueve mucho cuando voy en el en el en el en el yate y el yate se mueve mucho y hay una inestabilidad en que estás en qué área de tu vida estás inestable es inestabilidad no tengo una estabilidad tienes un problema de territorio Alicia está en qué área de mi vida me siento inestable hagas esa pregunta y la va a escribir en el cuaderno entonces ¿cómo oír la voz de Dios? ¿cómo oír mi propia voz? es que Dios está en mi corazón hoy estaba mirando mira en Salmos 40 80 mira Lupita esto es para usted Dios oh my God es que me encanta hoy me puse a averiguar y yo le digo hoy sé Dios y vos cómo me vas a hablar a mí hábleme cómo Dios me habla y resulta que Dios se comunica conmigo a través de mi corazón ¿sí? ¿sí o no? Dios se comunica conmigo a través de mi corazón entonces me puse a mirar dice Dios mío tú estás Dios mío tu ley está dentro de mi corazón Dios mío tu ley está dentro de mi corazón Dios está dentro de mi corazón tu ley está dentro de mi corazón y lo dice en Salmos 48 me deleito en hacer tu voluntad Dios mío tu ley está dentro de mi corazón yo estoy desconectada como dijo el doctor hay una desconexión de mí porque no hay batería no hay electricidad no no ¿quién me mueve? ¿quién mueve un carro sin electricidad? ¿quién mueve un carro sin batería? ¿quién mueve un carro sin energía? ¿quién prende una computadora si no hay luz si no hay energía? entonces hay una desconexión entre mi mente y mi corazón y estoy que me muero del miedo porque resulta que tengo una obligación muy grande con ese bendito título que le di al libro que se llama es que las puertas del cielo están abiertas para ti y reprograma tu ADN cuántico y pues pucha ¿yo dónde me metí? si yo no soy bióloga ni yo sé de moléculas electricidad y nerviosismo exactamente doctor ¿cómo a mí se me ocurre decir que voy a escribir un libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu ADN cuántico electricidad y neurotransmisión ¿cómo le parece doctor? ¿yo de dónde voy a sacar si yo no sé ni siquiera qué es un átomo ni es una molécula ni sé qué es una partícula ni sé qué son biomoléculas ay señor ayúdame y ya me puse una fecha que es para agosto 22 señor ayúdame ¿sabe qué? paso que desconectada no hay conexión no más porque María Inmelda usted se metió en lo que no le o sea ¿y eso cómo se llama? miedo ¿y eso cómo se llama? sí sabes usted puede sí es exactamente Lupita eso mismo le digo yo a usted usted sí sabe usted es locutora pero usted es locutora hace años solo que a usted no le da la gana de entender que ya lo es exactamente yo yo puedo tú puedes tú puedes entonces Alicia los mareos ¿qué son? doctor ¿qué son los mareos? a ver ayudémonos con el doctor doctor para eso está aquí doctor ¿qué son los mareos? entonces precisamente tenemos aquí al doctor entonces ok entonces termino entonces el mareo ¿qué es un mareo? inestabilidad usted está inestable y tiene un problema con su territorio ¿qué es descargarse la batería? son son una vida inestable ¿vio? ¿vio doctor? ¿vio doctor? y entonces si ve doctor entonces esa inestabilidad Alicia hay una inestabilidad en ti o sea te estás moviendo el territorio está en juego ¿qué parte de tu vida está? entonces yo quiero oír la voz de Dios y yo le quiero preguntar a Dios Dios ayúdame para yo saber en qué área de mi vida me siento inestable ¿dónde estoy inestable? en el trabajo estoy inestable con mi esposo estoy inestable con mi hijo estoy inestable en dónde o yo ya no quiero hacer mal lo que estoy haciendo moverse entre lo material y lo inmaterial mareo ir y venir por la vida exactamente mire lo está diciendo el doctor Joel no lo estoy diciendo yo que conste ¿por qué? porque esa mi territorio está ocupado bueno Alicia entonces es muy importante que te des cuenta que tu territorio está ocupado ¿qué vas a hacer? vas a escribir en la hoja vas a poner la pregunta así como les enseñé esta semana y vas a dejar la pregunta así déjenme un segundo que es que es todo un proceso así por ejemplo yo pregunté ¿qué es el amor? entonces por ejemplo Lupita va a preguntar ¿qué es el mareo? por ejemplo Lupita va a preguntar ¿qué es el dolor en el cuello? entonces ya en este momento recibiste respuestas por ejemplo ¿qué es que se me dañó el carro? la batería del carro tengo un problema de nervios tengo un problema de desconexión aprender a vaciar el territorio y comenzar a poner en orden las cosas y los sentimientos a las relaciones mira Dios está con nosotras y está tan tan así que ya encontró respuestas ya el doctor Joel nos está dando respuestas entonces concluyo pones en el cuaderno la pregunta y pones unos círculos así esto me está sirviendo muchísimo porque el Espíritu Santo habla a través del libro ahora resulta que el doctor Joel nos está respondiendo en este momento entonces lo esperemos hasta la noche punto vamos a escribir acá que resulta que Joel oír oír la voz de Dios Dios habla a través de libros audios canciones y personas y Joel en este momento es la voz del Espíritu Santo que nos está contestando que tenemos que hacer para mejorar entienden cómo funciona el universo entonces resulta que el Espíritu Santo no duerme el Espíritu Santo trabaja 24 horas al día y resulta que el Espíritu Santo nos está conectando a Alicia a Lupita a Joel y me está conectando a mí y nos está dando respuestas hoy a qué horas a las 11 y 11 en dónde en el programa con María Imelda pero el encuentro es de nosotros que queremos mejorar y por eso hicieron las preguntas mi cuello está tieso que me recomienda exactamente el universo conecta desde lo invisible hasta lo visible y por él sos el Espíritu y por él soy el Espíritu Santo entonces oh my god hoy me está dando una clase cómo oigo la voz de Dios cómo oigo la voz de Dios Lupita entonces resulta que el doctor ya nos está diciendo ay miren esta respuesta que yo encontré hoy todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre totalmente dependiente de quién somos nosotros dependientes del Espíritu Santo cómo recibir cómo recibir los dones del Espíritu Santo cómo recibir información de Dios cómo hacer que el Espíritu Santo entre en mi vida y ahora aquí el doctor Joel oh my god que esto es maravilloso es que esto es precioso saltar la rigidez en las conclusiones y así ver a Dios saber dar giros en la vida entonces yo qué voy a hacer muchachas en este momento estoy recibiendo respuestas de Joel y lo voy a poner acá entonces qué me está diciendo Joel entonces yo me hagan el favor y escriben porque ustedes no saben que cuando escriben escriben que Dios que Dios escribe a través de ustedes por eso es que es tan importante escribir ¿sí o no? pues que no ok que vamos a poner aquí Joel doctor Joel gracias entonces eh soltar la rigidez en las conclusiones y así ver a Dios soltar la rigidez en las conclusiones y así ver a Dios saber dar los giros en la vida saber dar los giros en la vida y entonces cuando yo escribo cuando yo escribo le estoy diciendo a Dios eh Lupita tienes que escribirlo por favor escríbelo en tu cuaderno escríbelo en tu cuaderno porque Dios está hablando a través de Joel y Dios está hablando a través mío y yo lo tengo que creer con mi corazón y ponerlo en el papel porque cuando yo lo escribo y lo pongo en el papel le estoy diciendo al Espíritu Santo que tu Espíritu Santo nunca te defrauda o sea el Espíritu Santo nunca me defrauda y entonces como yo escribo yo le estoy diciendo a Dios que sí sí mira aquí le pregunté cómo recibir información de Dios si ves Lupita cómo recibir los dones del Espíritu Santo cómo oír la voz de Dios porque porque soy atacada porque tengo miedo porque tengo insomnio dime porque tengo fracasos porque tengo fracasos porque me duele el cuerpo si yo estoy en el camino es que no sé si estoy en el camino correcto y entonces qué me va dando ganas de qué de abandonar y cómo se llama mi programa abandono y cómo se llama mi programa renuncia y entonces el cuerpo me está hablando y entonces yo qué tengo que hacer si me hace sentido claro yo sé que eres muy racional yo sé que te tengo que explicar científicamente hablando porque si no no me crees porque sé que somos parecidísimas entonces resulta que hoy acabé de recibir las respuestas y la pregunta yo le pregunté a Dios Dios y cómo oír tu voz Dios y cómo hago para oír tu voz entonces de esa manera solucionas los problemas aquí va a haber algo que voy a aprender hoy entonces yo qué tengo que hacer me conecto con Dios cuatro claves para oír a Dios ah no pues sí no yo no soy racional mi mente lo es ah no cuidado no te conozco mosco cuidado mosquito no te conozco el corazón es intuición el corazón el corazón es flexible el corazón es flexible el corazón es su intuición el corazón es amor el corazón es paciencia el corazón es tolerancia el corazón es perseverancia el corazón es tan lindo tan hermoso tan divino pero estamos desconectados desconectados pero vamos a conectarnos Bueno, ay, pasé más rico Y vio, vio Lupita, que es que cuando usted está es muy rico Vio, Alicia, tu pregunta valió Alicia, te contesté Hoy estoy con las cuatro claves para oír a Dios ¿Cuáles son las cuatro claves para oír a Dios? ¿Y yo para qué quiero oír a Dios? Pues para no abandonar Pues para no abandonar mis proyectos Pues para no hacerle caso al fracaso Pues para darme cuenta que yo estoy cumpliendo mi propósito Y mi propósito es ganar autoestima mientras pierdo peso Pero si me pasan cosas, no pasa nada Porque es parte de la vida Por eso, muchachas ¿Por qué me duele el cuello? Pues porque no estás siendo flexible ¿Por qué tengo mareos? Pues porque estoy inestable en mi territorio Estoy así, así, hay algo que no está bien Tengo inestabilidad ¿Con quién estás inestable? Con tu esposo, con tu trabajo, con tus decisiones Tomas una decisión y luego tomas la otra No eres una mujer que decide Pues entonces tome la decisión y manténgase ahí ¿Qué te hace falta para tomar esa decisión que tienes que tomar? Ah, bueno Lupita Entonces ya encontraste hoy la respuesta ¿Y quién la dio? La dio Joel ¿Pero a través de quién? Dios te dio la respuesta ¿A través de quién? De Joel Y entonces Alicia Te quedó claro Entonces Dios Si te escucha Muchachas ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Dios está con nosotras? Y que entonces vuelvo y lo leo Dios mío Tu ley está dentro de mi corazón Hacer la voluntad Dios mío Tú estás dentro de mi corazón Dios está dentro de mi corazón ¿Qué pasa con el cuello? No tengo una conexión entre lo que yo pienso y lo que digo Porque Dios está en mi corazón Tu corazón meditará en el temor Y dirá ¿Dónde está el que cuenta? ¿Dónde está? Tu corazón meditará el terror y dirá ¿Dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Y dónde está el que cuenta los? Oh my God Está en el corazón En el corazón Ay, encontré tantas cosas del corazón Me puse a buscar Mi amor ¿Saben qué estoy haciendo? La Biblia A veces A veces lucho mucho para Para coger la Biblia Porque digo Ay, qué pereza Me enredame con la Biblia Pero es que encuentro tantas respuestas en la Biblia Encuentro tantas respuestas Entonces Ya la abrí Vamos a ver ¿Qué me sale? ¿Cómo hago? Abro la Biblia ¿Dónde la abrí? La abrí aquí Y habla de la sabiduría Dios quiere que su pueblo sea sabio Dos clases de personas describen dos caminos contrastantes de vida El necio es terco y malvado que odia a pasa o pasa por alto a Dios El sabio procura conocer y amar a Dios ¿Quieren más? Este es un manual Ah, este es un manual cuántico Ay, I love you Thank you Tenía tanto miedo De decir que las puertas del cielo están abiertas para ti Y yo necesitaba algo Y entonces encontré que soñé Soñé anoche No, antenoche Que tenía que leer la Biblia Lo soñé Y entonces yo que tengo que hacer Tu Espíritu Santo nunca te defrauda Y lo voy a creer Voy a creer que el Espíritu Mi Espíritu Santo nunca me defrauda Y entonces voy a aprender a creer Que este Biblio Que esta Biblia es cuántica Es un manual cuántico Y entonces lo acabé de abrir aquí Y miren la maravilla que me dijo Dios quiere que su pueblo sea sabio Dos clases de personas describen dos caminos contrastantes de vida El necio es terco y malvado Que odia y paso por alto a Dios El sabio procura conocer y amar a Dios Encontré la respuesta Oh my God Oh my God El sabio procura conocer y amar a Dios Oh my God ¿Qué? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir usted? Que esto funciona o no funciona Las cuatro claves para oír a Dios ¿Qué me va a decir? ¿En qué texto está? Muy importante Muy importante Lo abrí pero yo no sabía que iba a abrir ¿Ok? Está en Proverbios A ver Proverbios Y está en Proverbios Y dice Megatemas Sabiduría Mira En Proverbios Lo que pasa es que No sé leer la Biblia muchachas Perdón, perdón Estoy aprendiendo Hay una cosa que se llama Proverbios Sabiduría para los jóvenes Está aquí miren Proverbios ¿Lo ven? En la primera página donde va a empezar Proverbios Y está en una explicación que me dio por leer Que dice Sabiduría Entonces está hablando de sabiduría Dice Dios quiere que su pueblo sea sabio Dos clases de personas describen dos caminos contrastantes de vida El necio es terco y malvado que odia o pasa por alto a Dios El sabio procura conocer y amar a Dios Tiene que ver con la sabiduría Proverbios 1 Muchachas Estoy feliz Porque ya no tengo tanto miedo Las puertas del cielo están abiertas para ti Este es el tema El tema que voy a manejar en el libro es muy complicado para mí Estoy hablando de Las puertas del cielo están abiertas para ti ADN cuántico Estoy que me muero del miedo Estoy que me muero del miedo Pero gracias a Dios Dios es lindo Dios es hermoso Dios es bello Dios es precioso Dios Uy Dios 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 ¿Cómo ir a Dios? Mírenlo Aquí está la respuesta Escribe en su cuaderno Tómenle la foto Y pásenla al grupo de WhatsApp ¿Por qué? Porque cuando usted da fe y da testimonio De que no solamente las cosas me funcionan a mí Yo no soy nadie en especial Pero si esto también le funciona a Lupita Y Lupita me Lupita Yo voy a pasar la foto Porque el que escribe Cree en el Espíritu Santo Cree en el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Escribe a través de ti Tu Espíritu Santo Escribe a través de ti Y entonces cuando yo paso la foto Miren, ayer Luisa pasó una foto Y Adriana la compartió en el Facebook Y Adriana la compartió en el Facebook Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente es mi testimonio Sino que es el testimonio de otra persona Que hace lo que yo estoy haciendo Y le funcionó Y el otro dice No, a María Imelda yo no le creo Porque María Imelda Es muy disciplinada Y María Imelda Yo no soy como ella Entonces le creen más a Luisa Porque Luisa Es más joven Y Luisa es una niña Que apenas está aprendiendo Entonces puede ser que a Luisa Le hagan más caso que a mí Y a mí eso no me molesta A mí me encanta Porque quiere decir Que ya hay otro testimonio Diferente al mío Y por eso es que les pido Que escriban Muchas gracias He terminado Hasta luego Que estén muy bien Respire, tome agua Hay muchachas que aprendieron hoy ¿Me pueden contar? Bendiciones Cuéntenme qué aprendieron hoy Mientras que me escriben ¿Qué aprendieron hoy? Que yo aprendí tanto Voy a ir al baño Denme en un segundo Que aprendieron Cuéntenme ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendió? oh my god mira se me hizo ya que rico me quedó este almuerzo delicioso ya está ahí se la almuerzo haciendo el video si ven como somos las mujeres deficientes bueno en que texto está proverbios 1 a ver esperen lo voy a lo voy a anotar acá voy a buscarlo acá proverbios 1 proverbios 1 dice no pero no es proverbios 1 es que tengo que saber tengo que aprender a leer la biblia todavía no sé así tener así tener el ADN así tener el ADN cuántico en armonía ay que interesante voy a poner acá dice Dios quiere que su pueblo sea sabio esperen un momentico yo voy estoy aprendiendo a leer Dios quiere que su pueblo sea sabio eso lo dice hecho Dios hecho que Dios sabiduría de esta manera necesidad corintios tu hecho dice bueno en fin todavía no he aprendido a leer la biblia pero estoy en ese proceso le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine para yo poder hacer ese libro que que tengo mucha responsabilidad y ese que me muero de miedo aprendí que debo escuchar lo que mi mente inconsciente me quiere decir a través de los síntomas brapo brapo exactamente tu corazón se está conectando con tu cuerpo porque hay una desconexión con la mente porque eres muy racional y entonces quiere que tú escuches con el corazón y escuchar con el corazón es escuchar la voz de Dios porque Dios está dentro de mí entonces yo entendí yo estoy entendiendo si o no doctor así tener el así tener el ADN cuántico en armonía I love you so much chao mañana